El avión es un accidente en el avión, iba borracho, iba borracho. El avión es un accidente en el avión, iba borracho, iba borracho, iba borracho, iba borracho, iba borracho, iba borracho. El avión es un accidente en el avión, iba borracho, 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 iba ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Aproviélo! ¡Gracias! ¡Soy feliz! ¡Gracias! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Nos se va a pasar! ¡Gracias! 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 ¡Nos se pasa en un mes! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir. Vamos a ir.